¡Gracias! Métricos de santidad crecen en las manos. Los espíritus observan, ¿quieres mi ánima? ¿No puede hacerlo la vieja Tirnen? La oscuridad acecha. La luz de las estrellas acude en nuestra defensa. El ánima empresada volverá con el tiempo. Bueno, está bien, pero devuélvame un poco después. Listo, terminemos con esto. ¡Ardenwell será de los amos! ¡No se llevará nada más! ¡Todos se arrodillarán! ¡Todos se marchitarán! ¡Mía! ¡Lo siento! ¡El corazón de la arboleda! ¡No! Sin el ánima del corazón, muchas semillas silvestres pasarán hambre. La esperanza crece en semillas de cenizas. El ciclo continúa. Siempre. Nuestros caminos se separan en los bosques crepusculares. Tirnaval te da la bienvenida. ¿Por qué nos atacarían? ¡Esto no puede ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!